Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Nos ver un año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Nos ver un año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas Don't open my heart I wanna wish you a Merry Christmas